Se ha caído nuestro nido de la rama Aquel nidito donde fuimos tan felices No soportó las inclemencias del olvido Cuando me fui y tú también te fuiste Según tú y yo nos amaríamos por siempre Y hasta juramos ante Dios amor eterno Pero el deseo se nos fue apagando Y es por demás y leña no puede haber fuerza Solo el recuerdo de tu amor me queda Y aún me duele aquella despedida Porque contigo aunque no lo creas Viví lo más hermoso de mi vida Que importa que el nido se haya caído Porque ya no lo soportó la rama Por todo lo que tú me hayas querido Te llevaré por siempre aquí en el alma Se mueren ellas compa ¿Qué nos hacen? Se ha caído nuestro nido de la rama Aquel nidito donde fuimos tan felices No soportó las inclemencias del olvido Cuando me fui y tú también te fuiste Según tú y yo nos amaríamos por siempre Y hasta juramos ante Dios amor eterno Pero el deseo se nos fue apagando Y es por demás y leña no puede haber fuego El recuerdo de tu amor me queda Y aún me duele aquella despedida Porque contigo aunque no lo creas Viví lo más hermoso de mi vida No importa que el nido se haya caído Porque ya no lo soportó la rama Por todo lo que tú me hayas querido Te llevaré por siempre aquí en el alma No importa que el nido de la rama 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 No importa que el nido de la rama